Hola, hola Estamos hablando de dólares En modo inglés Hola Ya se te pasó Es la casa que me va a pasar Hola Hola, Saúl Díaz Más familia Hola Hola Gracias a Dios Siempre en la lucha Mmm Si hay Gracias Qué chulada Qué me diste Ay sí, está sonando un poco fuerte ¿Esta pocita de Tico cómo la dan? A cinco A cinco mil ¿Las de Tico cuánto trae? Porque de ahí eso no lo dividen ustedes Ajá Ahora tiene trazos más grandes Ay, esos baños saben bonitos Tengo ese baño, tengo aquellos negros Aquel otro verde Lleven, lleven, lleven Vamos a ver qué vale Ay, miren, este, 15 quetzales Tengo unos calastones Tengo unos calastones verdes así Familia, si usted quiere Los vendí todos Los que son grandes Son más bonitos Porque hay más cosas La gente dice que para llenar traste Los calastones Así me estaban diciendo De esos había traído cuatro Ya solo ese tengo Y para que así se da cuenta La mayoría de las personas sufren con el agua Que no viene seguido el agua Entonces, aunque ellos quieran Pues no pueden lavar los trastes Tienen que ir colocando en algo Tienen que ir colocando en algo O para recolectar agua también Ajá De aquellos baños que usted se llevó Ya había traído dos veces Era con él La primera vez traje cuatro Todos son los que van Esos son muy bonitos Para llenar agua Y sejarlos Porque Hay partes que no sube el agua Yo los compré para Meter los bebederos Y los comederos de los pollos Para desinfectarlos Ah Ahí como son grandes Ahí caben Ajá Bien calidad Si usted quiere comprar Tras de familia Vengan aquí Apoyan a los La familia emprendedora Pasos, tazas De todo Eso es como se llama A eso le dicen pasos Tienen pasos Yo le voy a acomodar Los tenedores Los tenedores a 3x5 Las cucharas están a 2x5 Ah Está bueno Vale, ¿Eso es pan o Mercy? Qué bonitos No, 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 no Esos pachoncitos están ahí Y a la parte de los tazas Ajá, son pachones Qué bonitos Están a la parte de los tazas Usted que anda ahí toda Usted que anda ahí toda despeinada Mire Aquí ve Aquí Doña Esperanza vende peines Y se hace un peinado Y esos peines le ayudan a hacerse un peinado Un peinadito así como el que carga Mercy, mire Un peinadito así como el que carga Mercy, mire Llévelo Llévelo, llévelo, llévelo Mire para usted Mire, este sirve para cuando uno quiera hacer ese caminito Así como el que hay Ajá, este Está diciendo una muchacha que dice que para eso son bebidas Ajá Están bien bonitas Están bien chulas Están bien chulas Por si usted solo echa unas tortillas en la mamá O sea, está recién casada O sea, está recién casada Si está recién casada Ay, sí Si está recién casada Cabal, las tortillas para usted y para su amado Así que no lo piense más Mire, venga acá al bazar de Doña Esperanza No sé cómo le colocaron el nombre Pero nosotros le decimos el bazar de Doña Esperanza El bazar de la familia emprendedora, podemos decir, porque es negocio Ah, sí ¿Y esto con los dos? Lo calda en su tierra No ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así queda No lo puede usar, pero yo sé que si usted viene a comprarlo, sí lo va a poder usar Ay, qué bonitas Ay, qué bonitas Están bien bonitas ¿Cuáles? Ay, sí Bien chulas Están bien Cuando ustedes se comen un caldo de gallina, mira ahí Ay, qué bonitos Hay de, hay de todo Variedad Y el hecho que nosotros estamos acá mostrando es porque sabemos que muchas personas de acá, de Guadalán, de acá cerca, que ven los videos y pueden venir acá Esperemos, porque mucha interrupción Si usted quiere que su cónyuge no se queme por el sol, aquí tiene manga larga, Doña Esperanza Para que le cuide la piel Para que le cuide la piel Me vea más Sexy Yo vi que se me quedó viendo ahí y no El otro día había una Se me quitó la inspiración Ve Ella mira con todo lo que le pasa frente cámaras es mi culpa detrás de cámaras, entonces Qué bonito usted se conoce El otro día, mira, había un sudadero que era sudadero de hombres Tenía para meter aquí, mira Y tenía gorro Y es que mira, le podía jalar algo, mira, y solo le quedaba descubierto los ojos para que mirara y viene una muchacha y le dijo Miren usted, me dijo, si compreselo a su esposo para que no se queme del sol, se da cuenta que de aquí como se quema, le digo yo Ajá, me dijo, ajá, me dijo, ay no, me dijo, hay que se negreye mejor, me dijo, que si me pongo a cuidar, me dijo, me lo quita otra y me dijo eso Hay desventaja Ay, entonces dice que con el frío del sol, nadie se lo puede quitar ¿Y qué sabe ella si la mujer que le estaba echando el ojo le gusta un morenito? Y entonces le dije, ¿qué es eso? Si no sabe, usted le dice, ya se lo están quitando. Ay, ese día me hizo reír, mire, y me dice, ay, eso sí es cierto, pero hasta aquí no he visto nada, pero imagínense, pues, si compro el sudadero, me gusta, ya iba de jugar el sudadero. Me gusta, dijo, pero si me pongo a cuidarlo, me dijo, en eso por estarlo cuidando tanto, me dijo. Me lo puede quitar otro de ver lo que está bonito, me dijo. Esto quemaba el sudadero, no creo que... Miren, esta es una chumpa contra el agua, que está bien bonita. Esta está bien bonita. ¿Es para niños? Ajá. Esta está bien bonita porque es contra el agua, como dice Axel, que se les da lo del agua. Todos leyeron, pero se llevaron la otra casi huevita de soja. Acá también es como así. ¿Ustedes cómo han gustado, chicos? Ah, qué lejos. ¿Ustedes lo ganaron? La carita se... Sintió mucha presión. Y luego de repente estaba pensando. Él estaba acá, pero su mente andaba volando. Saber por dónde. Se quedó y dijo, ya les digo. Y Axel, ¿cómo le va a la escuela? A veces. Ahorita sí, más bien. Ahorita sí, más bien. Muy bien, porque las tías ahí dijeron, díganle que tienen que echarle ganas al estudio. Así es. Sabemos, ellas dicen, sabemos que el dinero es importante, pero que es muy importante al estudio. Es que vi muchos, muchos ojos sobre el medio. Sus zapatos numersi. Mira qué chulos. Ay, pero hoy es donde se paren, se llena ante el lodo. Qué tormenta noche va. Qué bonito. Pues a nosotros la lleno. Yo sé, ya mero va. Ah, porque ahí en la cocina, porque hoy en la mamá, hay unos hicieron un tapesco bien como de así. Y así son los hoyos de, que le dijera, ancho, ¿verdad? Y de largo sí, son un poquito largos. Y nosotros cuando venían los huracanes, ahí los íbamos a Zampar. Yo ya mero me iba a Zampar allá. No mire, ni saber qué. Un aran, un... Pero, ¿viera cómo meñado los palos anoche? Sí. No. Viera qué viento se vino de repente, mire. Tranquilo. Y yo tenía el alambre lleno de ropa, pero mire, se quebró el palo de los porrazos desde el aire. Caramba, qué peligroso. Y se cae toda mi ropa a mí. Y atrás venía el agua. Qué peligroso. Todavía logré levantar la mitad de la ropa que no se... Es que ahí está en lo alto. En lo alto. Por lo alto. Es que así se mata el aire. Pero mire, fue de admirar. Y yo iba a la bulla de estos y me levanté. Y le dije, qué es lo mucho. Mami, ¿para dónde los vamos? ¿Y para dónde se van a ir ahí? ¿Qué es? Ellos lograban salir. Ellos están traumados de las situaciones que han pasado. Ellos le dije yo, tengan que pagar el aire. No salgan. Pero mire, agarraba esos palos usted. Y aquel tronino que traía el aire. Porque si hay así, lo asusta el aire a uno. Mi madre. Mucho, ¿será que así está allá abajo? Le decía yo. Pero como no puede salir uno a decir, a ver, gracias a Dios que uno nunca ha presenciado eso. Así, agarraba cuando uno viene, todo, a uno se lo lleve el aire. Peligroso. Como uno no está acostumbrado y no ha pasado eso así ahí. Al pesar que cargamos, no creo. Este choco, una vez lo levantó el aire. Diga, ¿qué sentado cayó? Sí, no, tienes pues el aire, va, qué peligroso. Allá para donde anduvimos, tiene la mil para aquel tibia. Ay, gran poder. Ustedes una vez ahí sí me espantó. Miren, porque yo por ir corriendo a traer una pana que se me veía ir. Y el aire hace ratito estaba. Yo por nada que mi pana no se fuera a ir más lejos. Fue una pana más grande que esta. Ay, Dios, usted. Miren, yo sentí que esa tonta quedó. Y a ver qué tonteras le agarró porque había dejado, no sé qué había dejado tirado. Y sale corriendo a recogerlo y ahí a lo mejor del aire. Cuando yo oí que digo, ay, díjome. Cuando dijo, ay, mire, fruto. Sí, yo voy a volar la garganta. Sí, no. Qué peligroso. No, no, eso sí, nunca he presenciado algo así. Yo, viera ahí arriba, a mí me hizo llorar como dos veces. Pues recién llegando allá. A mí me hizo llorar, créanme. Y no me da vergüenza porque me espanté. Gran poder de Dios. Cuando yo sentí, mire, venía de aquel lado. ¿Y qué hacía yo? Me empezó a volar todo, todo. Esa vez yo perdí trastes. Se me perdieron unos pollos. Porque los pollos estaban caramando los palos, mire. Y yo por andar queriendo recoger algo. Ay, Dios. No me quedó de otro ustedes que irme a sentar al corredor, mire, a llorar. Porque yo decía, Dios mío, para mí, ¿qué no iba a pasar? Ah, viera, qué terrible. Qué gran poder. A estos los amarré una vez en un horcón que la gente chiste me hacía porque yo les conté a varias personas. En esos días, mire, gente me preguntaban dónde me hallaban. Y me decían, Esperanza, ¿cómo les fue ayer? Esperanza, ¿cómo no les planteó el aire? Ay, Dios, si ellos supieran. Estaban, ¿no? Ay, Dios, mire, los amarré en el primer horcón que está donde entran ustedes. Ahí los amarré a los dos. Y ese hombre me decía, mamá, ¿por qué me amarrás? No me soltame. Y hijo, le dije, señor, no creo que se vaya. Y no te arranque el aire. Pero nosotros quedábamos. Cuando ella los amarró y yo me quería soltar porque si la casa la meneaba, que la hacía así, la hacía así. Y como los cuentos son de cemento, se menean y yo sentía que para abajo iban. Era peligroso. Mi abuelita contaba una anécdota que una ocasión también pasó como un huracán. Pero ella dice que fue exagerado. De una vez les quitó el techo por completo. Y ella se traumó tanto que... Porque en ese mismo momento la atormenta. Entonces se les mojó todo. Y ella tenía como nueve años. Dice que ya eran gritos. Ajá, nosotros de esa vez. Ay, Dios. De mojarse todos ustedes. Todo. No, mira que para que ellos tuvieran un aire, lo les tendía encima del colchón. Porque los colchones quedaron en papá. Pero ahí es casi la última, vamos a ver. Porque más arriba no se dirán. No, más arriba ya no hay caso. Y digo que no se le ha llevado el aire porque él, mire, cuando pegaron la lámina, la piñeo con varillas. El contorno de la lámina tiene varillas como gancho. Por eso es que estés acá, si no ya no estuviera. Si la madera no sirviera, sí. Ajá. Y no, eso lo estamos tratando el otro día con él. Es que va a haber que hacer cambio de madera porque ya los palos donde están, la aleta petada, ya casi todas están puro cascarón. Y yo les estaba diciendo a él, ahorita echamos de ver por la cosa que les conté aquel día. Nosotros empezamos a ver por dónde había sucedido la cosa. Y vimos, mire, ay Dios, si uno llega, mire, le pego a encontrarse la tabla haciendo, mira, Jesús, mire. Ya la, porque por lo menos aquí hay lepa pegada, este palo, ve, está puesto solo porque está detenido con, con unos hierros en el ocón de cemento. Pero lo demás, mire, es el puro cascarón. Y eso le estaba diciendo a él el otro día, va a haber que cambiar esa madera. Le dije, ¿por qué? Que ven un huracán más fuerte, capaz de que nos va a mandar para la caseta abajo, le dije. Deligroso. Deligroso. Porque hay más casas que van a hacer. No, sí, me dijo yo ahí. Llega a salir volando la lámina, puede caer en el leque. Ay, Dios, sí. Esa vez que tiró la champita de arriba. Viera que es usted, porque se fue una lámina ustedes. Así la vimos ir, mire. Iba aquella lámina por el aire. Ay, mire, creo que ya solo me tapaba los ojos y yo quería gritar. Porque yo decía, va a venir alguien en el camino y le va a volar la cabeza. Porque eso es re peligroso usted. Miren, nosotros hemos llevado unos minutos ahí arriba. Mira que ahora. Él, el hoyo que está hablando, es donde los encerraba cuando venían esos huracanes. Es el hoyo de aquellas planchas que nos habían hecho. Del proyecto que había que andaron haciendo. Como esas planchas, mire, tienen unos hoyos así. Y a ellos allí los íbamos a meter después. Antes, cuando miraban los que venía el aire, mira, ahí se iban a meter. Y hoy está lleno. Y eso es lo que él pensaba anoche. Que a dónde se iba a ir a meter. No, no tenía ya dónde. Ya no veías que están llenos los hoyitos. Ay, no, no. Ahí quédense, les digo. Ya va a pasar. Primero Dios, ya va a pasar. Es bien peligroso. Y tienen que tener mucho cuidado. Sí, así les digo yo a ellos. Cuando haya aire así, mejor ni salir. Ajá. No, tiene que tener mucho cuidado. O sea, voy a bajar lo que viene. Pero. Sí. Los a motos ya se están terminando, ¿va? Ya no. Eso lo quedan cuatro o seis. Después se van yendo. Son cinco hexales. ¿Verdad que los huetes que más se venden son los que son más baratitos? Entre cinco. De diez hexales para abajo. Ah, de diez. Por ejemplo, acá miren, mi gente, digamos, este es ella que vale quince hexales. Y ya tiene una dieta para ahí. Y estas que valen. Esta es de diez. A doce. Ajá, imagínense, cuando ya pasa de diez hexales hacia arriba, no lo compran. Porque los niños, más que todo, adquieren un juguetito de cinco hexales. ¿Qué es el vaso? Ajá, aquí esto. ¿Ven ahí? ¿Ven ahí? ¿Ven ahí? ¿Ven ahí el panquito? Ajá. Acá viene de todo. Un poco. Bueno, acá estamos siguiendo instrucciones de, vamos a decir, de una familia. De una familia. De una familia. Ellas nos pidieron el favor de que, pues, les compráramos lo que viene acá. Dijo que, pues, ella, nuestra familia quiere, pues, que se lo, hiciéramos entrega a Axe. Ajá. Hiciéramos entrega, entonces, pues, acá, acá, y lo puede ir, pues, mostrando para que, para que vea. Tal vez ahí en la banquita para que coloque todo. Ellas nos pidieron que la cantidad que enviaron para él, que se la invirtiera. Ajá. Y queremos, a la vez, como disculparnos, mi gente, porque nosotros hemos comprado así juguetes, pero, digamos, cuando se han entregado para fin de año. Entonces, por ejemplo, ellos conocen su clientela, ¿verdad? Ellos saben, por ejemplo, qué juguetes, a qué precios, si los adquieren. Ahorita estamos conversando con Doña Esperanza, que un juguete que pase de 10, 15 gx hacia arriba, no se come. Cuando nosotros compramos para fin de año, pues, son juguetes de 50 gx en adelante. O 30. 30 y así, y entonces, los niños de acá, pues, no van a dar 50, 30 gx por un juguete. Ni 20, ni 15, casi va. Entonces, pues, ahí lo hicimos lo posible por adquirir cosas que sabemos que los niños, pues, pueden adquirir. Ajá. Ahí usted puede ir mostrándolo acá, para que. Ajá. Mire, le compramos calcetines, mire. Acá, este, puede venderlos por paquete o por unidad. Eso es algo útil que los, tanto las niñas como los niños. Por ejemplo, acá vienen calcetas. Si usted las vende por unidad, a 5 gx el par. Ajá. Y si los vende, vende el paquete, pues, 15 gx. Ajá. Porque vienen tres, un. Ajá. Tres pares. Igual los calcetines. Esos calcetines son bien gruesos, bien bonitos. Vienen tres, seis, siete pares, ¿no? Ya lo vieron. O sea, acá viene, ¿viene más? Vamos a ver, como les hemos pensado, que se va a escuchar. Acá vienen también ganchos. Yo creo que también las cosas así, pocos, son bien preguntados. Ajá. Esto que, esto que vale. A los costó 5, usted lo puede dar a 7. Ajá. Luego, mi gente, nosotros les vamos a explicar ahí los precios para que ellos. Y los vamos a hacer fuera de cámara mejor para que, pues. Ajá. Porque muchas veces tú nos han dicho eso. Entonces, pues, vamos a tomar, ¿verdad? De esos consejos para hablar con ellos. Ay, santo Dios. Queremos que nos ha quitado. Acá lo continuó. Acá también trae precios, pero más adelante no vamos a decir. Usted tiene el precio. Precios. Porque el precio que trae es a como los compramos. Pero obviamente ya él tiene que darlos un poquito. Acá también vienen, este... Alcancías. Bueno, vamos a ir rápido porque solo un ratito nos... Hay una manera de destacarlo rápido. Mira, ya como le dije, pues, tienen alcancías. Alcancías. Ahí para que ustedes les digan, miren, compren y empiezan a ahorrar. A ahorrar para Navidad. Para Navidad. Ajá. Ya. Están aquí pulitos para las niñas, miren. Le damos de esta manera para que... Ellos son un poco cómodos. Para que llame la atención de las niñas, ¿verdad? Ahí traen colas, ¿sí? Ajá. Están helados. Ajá. Acá vienen, pues, también, miren, son colitas. Ajá. Cositas así que pueden llamar la atención de las niñas. Sí. Ajá. Acá viene, miren, 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 miren. Acá viene, miren. Ahí va destacándose bien. Y acá, pues, le va a quedar molido. Ajá, esos sí, esos sí son más cómodos. Ajá. Ajá. Cuando venga, mire, hay de esas pistolitas, mire, díganle usted, para que pruebe a ver si tiene pulso. Cacería. Ajá. Mira, vamos. Ajá. Acá es alejado, miren, porque... Ahí se pone la muñeca. Aquí está. Guitarritas para... Me voy a necesitar. Aquí te lo voy a necesitar. Tingu, 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 tingu. Qué sonido tan hermoso. Le voy a cantar una... Ay, compre una guitarra para cuando usted tenga su novia, le déjelo a los niños. Dedícale una canción a su enamorada. Ay, capito. Dígale, una niña que empieza con E. No, hoy sí ya no. Pero hoy sí, dígame, ¿por qué dice con una letra E? Vaya, yo solo supongo. No, estos son lentes. Ajá. Para que vayan arriba, mire. Dígale. Póngala para acá para que se vaya bien, ¿no? Dígale, dígale a los niños y cuando venga, mire, para cuando vayan a la quebrada. No, no. No hay amotagua. No hay amotagua. Miren. Para que jueguen, ¿no? Ajá. Eso es un bastante comazo. ¿Aquí me vale? ¿Allá? Ajá. Y pues acá viene también este clip. No los puedo sacar, mi gente, pero si yo los sacara, yo los miraría a ustedes ahí. Uno está queriendo adelantar el video. Ahí están acá. A veces uno puede leer los ojos y uno puede ver si ustedes quieren adelantar el video y todo eso. Pero esto no me lo permiten, ¿eh? No me lo permiten. En esta ocasión hasta no me lo permiten. Miren. Tienen dos. Lo largo, a veces. Y les traen de eso que un día estaban preguntando en iglesia de la brújula. Brújula, ¿no es eso? Miren, se le queda a Axel. Miren también, ¿no? Y le viene. ¡Ay, padre! Se le cayó. Se le cayó la muerte. Miren, le salió humo, ¿eh? Ajá, ahí lo tienen que sacar. Y pues vienen, ah, también tienen estos banquitos, miren, para que usted le diga ahí a los padres. No traen niños pequeñitos, pues ya les compren ahí. Ajá, están bien baratos, ¿eh? A siete también. Están bien bonitos. Ajá. Están bien macizos, ¿eh? Y pues las pelotas que están por acá. Estas son más grandes que estas. Ajá. Ajá. Son de diferente tamaño. Y obviamente una es más cara y la otra es más cómoda. Ajá. Estas son más grandes. Acá también hay bolsitas, miren, en el instante para cuando venga a comprar ahí. Mire, viene un niño, compra un chubank y si le van a su guitarra, le ponen a tocar. Ajá, también, miren. Usted tiene que decirle todo eso para cuando venga acá. Si llevan un banco, ofrezcanle la guitarra. O por ejemplo, mira Axel, si los ticos los echas en una sola pan, no puede vender por quexal mejor. Ajá. Es más fácil que un niño te dé un quexal. Por ejemplo, usted los cuenta y usted dice, mire, voy a dar tantos por un quexal. Es que le van a comprar más que a alguien que de una vez le dé cinco, exales, por un poquito de. Miren, esa huya la va a empezar a pintar, ¿sí? Ajá. Vamos a ver, exal. Así pasa a alguien ahorita, mire, y su chanclet dijo, blanquita, ya no le sirve, pues de una vez pasa y le compran el par ahí. Yo creo que lo va a comprar un par para mi hermano, para colaborar con él. Ajá. De eso se trata. A ver, yo no podría decir, ah, voy a comprar para el mercado, pero la idea es apoyarlos a él. Calcetas, ah, bueno, calcetas. También. Ajá. Las de colores andaní. De niños pequeñitos y de, ya, de. Ajá, acá está, mire, eso fue lo que se compró, ¿eh? Y las pelotas que están por acá. Ahí está. A cinco y a tres. Ajá. A cinco están grandes y a tres, estos, los exales. Ah. Más bolsas. Ahí, pues, ustedes ahí, cuando pasen los niños, como le digo a Axel, les puede iniciar ahí para. Sí. A la próxima vez que vengamos, les pueden transmitir cómo les fue. Exactamente. Y, este, ahí está, recuerdo. Ajá. Este, queríamos, ahorita viene la temporada, Axel, ahorita viene la temporada, ahorita en octubre, de los trompos. Trompos. Pero nosotros donde fuimos solo habían trompos plásticos y esos a los niños no les gustan porque ya se quiebran y no giran. Este, solo giran, no giran como a ellos les gusta, ¿no? Entonces, lo que dijimos con Mercy es que mejor usted vaya y búsquenos porque no se sabe dónde es que los puedan. Ahorita también viene el mes de los barriletes. Ajá. Yo así le digo yo a ellos, ahorita viene el mes de los barriletes. También, ajá. Entonces, eso le dije a Mercy, nosotros, porque de verdad le tratamos de buscarle de madera, pero lo encontramos. Entonces, le dije a Mercy, mejor le vamos a llevar, eh, esta cantidad se la vamos a invertir y lo demás se la vamos a dar a él para que compre los trompos y los barriletes. Y no sé si usted ha usado los trompos de plástico. Cuando uno los tira a veces, cae la mitad en una parte y la otra mitad en otra. Ajá. Y no funcionan bien, no bailan igual. ¿De qué no? Ajá. Porque ya estamos en 27, ¿verdad? Sí. Ya finalizando, vamos a ir al mes de septiembre. Y ya en el mes de octubre, pues empiezan ya con los barriletes. Y pues, agradecemos el día de hoy, ¿verdad? A las familias. Ahora vienen otras familias, se unen a adoptarlos como sobrinas. Así es, nos dijeron que dijéramos que vienen de parte de la tía Sheila, Jessica y Brenda. Bueno, ellas pues dijeron que los han adoptado como sus sobrinos y pues de parte de ellas viene eso. Y nos dijo que le diéramos 200 quetzales a AXE. ¿100? ¿200? Y 200 quetzales a ESA. Ajá. ¿100? Sí, 200. Hoy estamos en modo inglés. En modo inglés, sí. Estos 200 es lo que restó de la cantidad que ella destinó para invertirle. Porque lo que dijeron es que se le invitará a usted todo en juguetes, pero como ya les aclaramos, ¿verdad? No encontramos trompos y ahorita viene la temporada, entonces él necesita para poder invertir en eso. Ajá. Ajá. Así es. Así que pues ahí ustedes empiecen a vender para que sus tres tías, que acabo de mencionar, pues a la próxima vez que nosotros vengamos ellas se sientan felices y digan, como dijo Esaú, ¡guau! Todo lo que yo mandé, pues ya lo han vendido, ¿verdad? Entonces ellos se van a sentir muy felices y van a ver que con el capital que tengan, pues van a seguir comprando más y más y así pues van a seguir trabajando. Pues de mi parte, muchísimas gracias a las tías, tías Cheyla, Jessica y Brendi. Muchísimas gracias a las tres tías, se los agradezco con todo mi corazón por lo que me han mandado esta mañana, se los agradezco con todo mi corazón. No tengo palabras como para agradecerle, pero yo sé que hay un Dios que vive y siempre está con nosotros y yo sé que él se lo va a recompensar el doble. Muchas gracias. Así es. Esaú. Pensativa. Está como... Chica. Espera, un puntito más de él. ¿Quién está pensando algo? No sabemos qué. Vamos a... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puedo llegar. Vamos a ver. Gracias. Gracias a... Tía... 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 Tía Jessica y tía... 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 Sabiéndolo bien, hoy se juntaron siete. Tía Maris, tía Juli, tía Yaitsa y tía Janis. Ahora, tía Shaili y tía Jessica y tía... Ay, se me olvida el nombre. La otra tía. Gracias. Se lo agradezco con todo, con toda mi alma. Gracias por lo que ha mandado en todo esto. Gracias, gracias por los doscientos pesos. Y yo sé que por este grande arena que usted me dio, yo sé que Dios se lo va a recompensar el doble. Gracias. Y miren, acá ellas les envían unas palabras. Dice, que nunca dejen de soñar y luchar por sus metas. Que su valentía y dedicación son admirables. Y con fe y esfuerzo no hay sueño que no se pueda alcanzar. Y que recuerden que siempre poner a Dios en primer lugar. Ya que Él nos guiará en cada paso que den en el camino y que sigan adelante. Porque lo mejor está por venir. Y que estamos muy orgullosas. Ellas están muy orgullosas de ustedes. Así que todo, todo lo que ustedes sueñen, que es lo que ustedes piensen, lo que ustedes sientan en su corazón, que lo pongan en las manos de Dios. Y que pues, saben verdad, como dijo Axel, que tenemos a un Dios vivo. Que Él pues, nos ayudará, ¿verdad? Para lograr y para alcanzar cada uno de nuestros sueños. Sí, y que los dos tienen esa capacidad. Los dos tienen esa capacidad para luchar juntos. Siempre mantengan esa unidad, ¿verdad? Y sobre todo, pues como dice ahí, pongan a Dios en primer lugar. Y Él se va a encargar de cumplir sus sueños, sus metas. Gracias. Muchísimas gracias por esas lindas palabras que nos mandó. Gracias. Muchísimas gracias. Se lo agradezco. Y también un saludito a tía Mari, tía Yaisa, tía Yania, tía Yuli. Muchas gracias por lo que me mandaron y por mi tele. Muchísimas gracias. Gracias. Así que ahí el corazón de Doña Esperanza también rebosa de mucha alegría. Ay, sí, yo estoy contenta a ustedes porque, mire, qué gran sorpresa. No la esperaban, ni los imaginaban, ¿no, verdad? Yo le agradezco a esta familia que han tomado, ¿verdad? Ese amor también para mis hijos. Es una gran bendición. Gracias por esos consejos, ¿verdad? Porque a veces nosotros cuando nos sentimos frustrados, decíamos que alguien en realidad nos dé un consejo. Yo le he dicho a ellos. Sin embargo, antes estaba platicando con ellas y les digo yo mucho. Los consejos de las muchachas han sido de maravilla porque cuando uno está pasando por momentos en que uno siente que el agua ya le dio a la boca, le dio a la hicida, uno necesita que alguien le dé un consejo, le dé una orientación. Porque uno en algún momento siente que todo se derribe. Pero antier estábamos platicando con ellos y les digo yo, me dice él, lo que la Carlita nos dijo ese día, mamá, me dijo el consejo que nos estuvieron dando. Ah, yo sentí, me dijo que me ayudó bastante. Porque yo dije ya no los vamos a levantar porque en realidad nosotros los tres creo que sentimos que todo se fue abajo. Por lo que yo les comenté a ustedes, eran sueños que en realidad habían ahí para seguir, ¿verdad? Y yo les doy gracias a Dios, ¿verdad? Por esta familia nuevamente. Muchísimas gracias por esta gran bendición que le han enviado a mis hijos. Y yo sé, ¿verdad? Que Dios es quien les va a recompensar en grande a esta familia. Y Dios me las bendiga esta mañana, no tengo palabras, ¿verdad? Como expresarme más. Lo único que les digo es que Dios sea quien les recompense en gran manera el esfuerzo. Porque ellos se despojan y dicen, bueno, yo voy a apoyar para estos niños. Porque ellos ven, ¿verdad? El esfuerzo, el labor que ellos hacen. Porque ellos siempre me dicen, mamá, ¿por qué no nos compraste tal cosa? O sea, mamá, ¿por qué no hacer tal cosa para vender? Y yo a veces les contesto, ¿verdad? Y les digo yo, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia, hay que pedirle a Dios. Porque no es de que solo vamos a ir a agarrar y a comprar. Entonces, muchísimas gracias. Dios me las bendiga a esta familia. Y no se me quedan los nombres, como dijo Saúl, ¿verdad? Pero están empezando a conocer a las nuevas tías. Dios me las bendiga en grande mente. Ya hay otra familia más. Porque claro, nosotros siempre, yo le digo a ellos mucho. Siempre que uno le da gracias a Dios en todo, hay que poner esta familia en las manos de Dios. Porque Dios es quien toca los corazones de ellas, para que ellas digan, bueno, yo voy a apoyar a estos niños. Entonces, yo siempre les digo a ellos, hay que clamar por ellos. Porque nunca uno sabe cómo cada persona puede estar, ¿verdad? Ajá, entonces, Dios me les bendiga esta mañana. Muchísimas gracias. Y que Dios siempre esté con cada una de ustedes. Así, gracias. Pues como hizo mi esperanza, a las nuevas tías, pues es también el esfuerzo y sacrificio que los niños hacen para poder trabajar, ¿verdad? Y por eso Dios puso en el corazón de ellas, pues el unirse a esta misión. Y pues de esta manera, apoyarles, ¿verdad? Apoyarles como familia, porque aunque ellas digan, le quiero mandar esto a Axel o ya sea de Saúl, es para toda la familia, ¿verdad? Porque trabajan todos, trabajan juntos. Y la verdad, pues que se les agradece. Se les agradece a las tres nuevas tías, ¿verdad? Que quieren muchísimo a los niños. Y ahí, pues, les enviaron esas palabras, ¿verdad? Que están muy orgullosas de ustedes. Y la verdad, pues, que se les agradece. Que Dios les bendiga grandemente por ese amor, por ese cariño que sienten por esta familia. Y también por cada una de nosotras, ¿verdad? Porque, pues, al apoyar a la familia, también nos apoyan a nosotros. Así que, que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, familia. Gracias por estar siempre al pendiente de cada uno de los casos. Y, pues, siempre les motivamos a ustedes que están viendo este video, pues, que nos apoyen compartiendo nuestro contenido, dejándonos ahí sus likes y sus comentarios. Así es. Gracias. Y nos vemos en un próximo video. Así es, familia. La verdad que les agradecemos grandemente a cada, cada una de las personas. Como decían ellos, a esta nueva familia, ¿verdad? A sus nuevas tías. Qué bendición. Bueno, nos alegramos muchísimo y, como les hemos dicho, nosotros también, pues, nos hemos convertido como parte de su familia, ¿verdad? Les queremos, les apreciamos mucho y siempre estamos, pues, para seguir instrucciones. Seguir instrucciones ya acá, pues, ellos saben cómo se organizan. Nuestra responsabilidad, pues, era ir a hacer esta compra, hacerle entrega en esta ocasión a Axel, el efectivo, como ellos nos indicaron. Y, pues, nos disculpamos con ellas porque no pudimos invertirle lo que ellos nos habían destinado, ¿verdad? Pero ya les explicamos la razón. Así que bendiciones. No corte todavía, mire. Se le quitó. Ay, por completo. Ay, se le quitó. Ay, sí. Ah, sí, sí, con esta sorpresa nos despedimos. Gracias.